En el Rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y la población víctima del conflicto recibió una unidad cárnico productiva que operará en la pesquera en el municipio de Arauquita. Se espera de parte del Gobierno Nacional más de 3 mil millones de pesos para esta población. La Administración Departamental hizo entrega a la población víctima por la violencia una unidad productiva de cárnico en la pesquera Arauquita. Bueno, hoy estamos ratificando el compromiso que tiene el Gobernador Ricardo Alvarado para atender a la población víctima. Hoy nos encontramos aquí en la pesquera entregando una unidad productiva de cárnico. La idea que quiere nuestro Gobernador es generar ingresos en la población más vulnerable del departamento. En esta oportunidad, en alianza con el SENA, se dictó una formación y capacitación en cárnicos y embutidos. Entonces, estamos haciendo la entrega de su capital semilla a esta población para que puedan abrir su local y puedan trabajar conjuntamente familias víctimas aquí en el municipio. Son aproximadamente 25 personas las beneficiadas en la pesquera con este proyecto. Se van a beneficiar 25 personas de la Asociación de Víctimas acá en la pesquera y la idea es poder seguir apoyando desde la Gobernación y especialmente desde la Secretaría de Desarrollo Social. Para la población víctima en el departamento de Arauca, se han invertido más de 700 millones de pesos. Hemos estado en Crao Norte, hemos estado en Fortul, estuvimos visitando a cada uno de los programas y proyectos que se vienen atendiendo a la población. Hemos invertido más o menos más de 700 millones de pesos en la vigencia y pues la idea es seguir fortaleciendo aún más. Estamos con la proposición de poder presentar un proyecto a nivel nacional para poder jalonar 3 mil millones de pesos para seguir fortaleciendo estas unidades productivas de la población víctima del departamento. Estas ayudas llegarán a los siete municipios del departamento de Arauca para esta población. Venimos trabajando en Tame, venimos trabajando en Fortul, venimos trabajando aquí mismo en el municipio de Arauquita y pues la idea es poder llegar a Crao Norte, poder llegar a cada uno de los más necesitados. Se espera gestionar unos recursos a nivel nacional por más de 3 mil millones de pesos para la población víctima por la violencia en esta región del país.